Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El bateador emergente Luis Alvarado, digo, el embajador permanente Luis Alvarado, celebró el resultado de la votación en el Consejo Permanente de la OEA, porque gracias a la carta que repartió, los integrantes de Petrocaribe solo se abstuvieron y no votaron en contra del comandante. Lamentablemente, la compañera Rosario no interpretó su gestión como un éxito. Señora Presidenta, señora Presidenta. A pesar del coaching de la vicepresidenta, 21 países votaron a favor de una resolución que condena la represión desatada por el comandante. Los íconos de la izquierda también se están poniendo al día con Ortega. Y siento que algo que fue un sueño se debía caer en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir, me voy. Sí, pero ¿a dónde se va a ir? Oíste, Pepe Mujica, perdóname, hermano. Claro, se puede ir a Venezuela. Si cae Nicaragua, caerán todos los países de Latinoamérica, todos. ¿Caerán en la democracia? Suena como un buen plan, Diosdado. Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Esta semana, el mariachi Azucena estrenó el tema musical Daniel se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Parece que el Titanic tiene un nuevo grupo musical. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Los medios del oficialismo convocaron a sus seguidores a grabarse bailando. Fue viral no porque la gente lo repitiera, sino porque te hace sentirte enfermo. Si están tan seguros de que Daniel se queda, ¿por qué se tapan la cara? Espere pronto un remix de la canción titulado, Daniel se queda, pero uno nunca sabe, así que mejor que no te reconozcan. Lo que sí se volvió viral, de verdad, fue el Chayo Challenge. Inspirado en el look que la compañera lució en el repliegue, calzando sandalias con calcetines. El tema de la moda también dominó la celebración del 19 de julio, con los leales a Ortega estrenando camisetas alusivas a la represión. Es como vestir una confesión criminal. El 20 de julio se desarrolló una jornada de oración por Nicaragua, que incluyó el rezo del exorcismo de San Miguel Arcángel. Tenemos imágenes exclusivas. Yo pensaba que eran mediadores, pero no, están comprometidos con los golpistas. El glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y la terrible lucha que debemos sostener contra los principales y las potencias. Contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos, ven en auxilio a los hombres de Dios que ha creado inmortales. Y para finalizar, les presentamos un adelanto del nuevo programa Cocinando con Edwin Castro. ¿Puedes encontrar tu primo ladrón? ¿Sabes lo que mereces? Me temo que Edwin no pudo terminar de hacer sus compras. Así que queda pendiente el estreno. Buenas noches.